Buena Vipi Buena Vipi Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Yo no había nacido Cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo negro Que lo conozco yo Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez Ese gran señor Pero que lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo 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 Yo vengo porque me gusto Y tan o más Mi gusto nadie mando Y tan o más Y tan o más Tiro se abre la puerta Y tan o más Y tan o más La libertad en mi caso Y tan o más 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 Incluso ese apoyo negro y tan o más Que de muy buena familia y tan o más O 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 y tan o más Esta barra ahora le dijo y tan o más Por la boca es un tapeto y tan o más Que todos los negros tienen y tan o más Con esta barra de gesto y tan o más O 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 y tan o más ¡Gracias! Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende Chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende Chorita bendice Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que lo conozco yo Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor Pero que lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo 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 Eso, eso, eso Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!